Hola amigos, aquí con un nuevo vídeo sobre Villaviciosa, Asturias, lugar donde vivo. Hoy traemos la respuesta de por qué una de las calles fundacionales del pueblo se llama la calle del agua. Verdaderamente es la calle del agua la fundacional. Es decir, primero las personas le dieron nombre a esa calle y luego para referirse a la otra decían la que no es del agua, la otra, la del sol. ¿Y por qué la calle del agua es la fundacional? Pues es una calle por la cual corrí el agua corrí el agua desde un surtidor que había a la afuera de la pola de Maliade. Van a ver ahí ahora, precisamente ahí están viendo la muralla, ahí estaba una de las cinco huertas que tenía la villa, la pola de Maliade, perdón, y al lado, luego lo verán ahí, más detalladamente verán la fuente que existe. Esa fuente, a día de hoy, a mano izquierda hay una fuente que está, queda en lo alto, hay una caída hacia la villa. La fuente se está en alto, era un surtidor de agua, el cual surgía el agua y rodaba por toda la calle. Entonces los vecinos, cuando se iban a referir a algún lugar, ahí está la fuente a día de hoy, ¿eh? Esa es una vista panorámica, ven la muralla y donde está que era algo, ahí está, árbol, ahí está la fuente, que antes era un surtidor de agua y que era la causa de que corriera. Miren, esto es simbólico, la noche anterior había llovido y como hay una caída de agua, mira cómo se queda. Todavía, a día de hoy, cuando llueve, se queda, miren, el agua, un poquito de agua ahí porque, claro, hay una bajada. Esto es un poco una alevoría que quise dar al lugar y a la explicación de por qué la calle es del agua. Resulta ser que cuando ya definitivamente la boda de María empezó a constructivamente a asfaltarse, a construir sus calles, pues, claro, ese surtidor de agua fue encauzado, todo eso, por un relato que pasa por el medio de la calle, es como una canal. Edificaron la calle y el agua corría por debajo de ella. A día de hoy, lo que está, lo que queda de eso es la fuente que verán ahí. Estuve un bastante rato porque me encanta el arrullo de esa agua y de esa fuente y me prestaba para este vídeo, pues, poner unas imágenes de de esa agua cayendo. Entonces, manera de de resumen, les digo que fue la calle del agua ahí tienen una vista panorámica, ¿ven? Ahí está la fuente, nos vamos acercando a ello, ahora la van a ver de cerca, ¿eh? Van a ver en vista cercano y después verán la fuente con su con su murmullo, que a mí me encantan esos sonidos, ambiente y al final sencillamente verán la calle del agua como tal y el banquito en la plaza donde el amigo y yo nos ponemos a conversar de los orígenes de los nombres de la villa de su historia y donde me voy enterando de muchas de las historias que yo les he ido contando en estos vídeos que tratan sobre Villa Viciosa Asturias. Ahí empieza ya en la agüita los dejo para que lo disfruten y al final verán en la calle y el banquito donde nos sentamos en la medión a conversar. ¡Gracias! 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 Como ven vamos en bajada caminando hacia la plaza a mano derecha en esa plaza ya dijimos que estaba la calle del sol y a la izquierda está la calle del agua. Vamos bajando hacia ese lugar así como van esas personas y verán finalmente acercándonos ya a la plaza verán una imagen de la calle del agua que es en la izquierda y por último verán el banco donde el amigo y yo conversamos sobre esta historia de Villaviciosa Asturias espero que les guste el video y que ya vayamos aprendiendo más sobre este lugar y su historia sus orígenes de eso se trata el video de hoy hasta luego de Villaviciosa ¡Gracias!